Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Y era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu horror se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, rodo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos, el agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor Era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy que es nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigos Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu horror se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal, por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Enamórate, te, te, te otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo, rodo en una nube del color del cielo Enamórate, te, te, te otra vez Bajar a la tierra y tocar con los dedos, el agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote, sigue persiguiendo yo Si el impulso viene entre tu corazón Con el aire que lo ves, que se mete en tu interior Pase lo que pase, siempre seré yo Quien te va a quedar